Domingo 32 del tiempo ordinario. Generosidad frente a la ostentación e hipocresía. Marcos 12 del 38 al 42. Esta pobre viuda ha dado más que todos los otros. Jesús enseña en el templo y pide a la gente que se cuide de esos maestros que gustan de exhibirse en las plazas y quieren ocupar asientos reservados en las sinagogas y banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas mientras se amparan detrás de largas oraciones. Luego, sentado frente a las alcancías del templo, observa cómo la gente echa dinero. Ve que había ricos que daban mucho y también ve a una viuda pobre que echó dos moneditas de muy poco valor. Entonces llama la atención a sus discípulos y les dice, Yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros. Pues todos han echado de lo que les sobra, mientras que ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todos sus recursos. En primer lugar, Jesús muestra una contraposición clarísima y ejemplificadora entre dos maneras de enfrentar la vida. La primera, la de los escribas y fariseos, muy teóricos y entendidos, con sus estrategias de ostentación, y la de los ricos que se lucen con sus aportes. Frente a ellos, la actitud de la viuda, nada teórica, que se empobrece por la solidaridad para colaborar desde su escasez y necesidad con el bien común. No busca lucimiento alguno, ni se aprovecha de nadie. Al contrario, lo da todo. Para los primeros, la riqueza, tanto material como espiritual, es para beneficio y utilidad personal. La segunda, es consciente de que la riqueza, los bienes de este mundo, son don de Dios para todos, y de que nosotros solo somos administradores e invitados a la generosidad. En segundo lugar, frente al criterio de cantidad con el que la gente valora las cosas, Jesús valora ante todo la calidad, la intencionalidad de la acción humana. Los judíos valoraban mucho el gesto de los ricos que aportaban con su dinero al esplendor del templo, su motivo de orgullo. Pero mientras la gente se entusiasma por la cantidad de dinero que dan los ricos, Jesús se fija en el pequeño aporte de una pobre viuda que vale más que los millones de limosna de los ricos. Contraste de criterios entre quienes valoran a las personas por lo que tiene, frente al criterio evangélico de valorarlas por lo que son. Lo que vale para Jesús, Él, el desprendimiento, la generosidad. Al igual que la viuda del libro de los reyes, generosa y obediente, la viuda del evangelio, llena de fe, da no de lo que le sobra, sino de lo que necesita para vivir. Generosidad hasta el extremo. Por eso, para Él, la viuda pobre ha contribuido con el tesoro del templo más que todos los ricos. En tercer lugar, como contraste con la generosidad de la viuda, Jesús se refiere expresamente a la hipocresía y rapiña de quienes buscan para sí la vanagloria y el poder a costa de la explotación de los desfavorecidos y piadosos. Por eso advierte que tengan cuidado con los letrados, que además de alardear en las plazas y en las sinagogas, devoran la hacienda de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Las explotan, ya que éstas, al no tener marido, encomendaban a algún escriba para que le administrase sus bienes y las defendiese. Pero muchos de ellos, con su apariencia de piadosos, se aprovechaban de ellas con una administración corrupta. Jesús denuncia aquí la utilización de la religión y la piedad para engañar a los pobres y para explotarlos económicamente. La viuda, el huérfano y el extranjero, hoy podríamos decir el migrante, son para la Biblia el prototipo del pobre, pues ninguno de ellos tiene quien los defiende. En cuarto lugar, el sacerdocio de Cristo al que se refiere hoy la Carta a los Hebreos, se caracteriza precisamente por su generosidad hasta el extremo, con la ofrenda generosa de sí mismo. Frente al sacerdocio del Antiguo Testamento, que ofrecía animales como sacrificio de expiación, el sacerdocio de Cristo se caracteriza por el ofrecimiento en totalidad de sí mismo para quitar los pecados de todos, siendo al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Miremos con atención nuestras actitudes y nuestro corazón, y revisemos los criterios con que valoramos nuestros aportes. Posiblemente sabemos dar de lo que nos sobra, vestidos fuera de moda o deslucidos, o quizás dinero de nuestra abundancia, pero pocas veces nos entregamos a nosotros mismos o demos lo que estamos escasos. O quizás damos dinero o cosas materiales, pero damos poco de nuestro tiempo, de nuestro descanso. O quizás damos cosas, pero damos poco cariño, poca aceptación o ternura. Revisemos nuestra actitud ante el comercio de objetos religiosos, ante la colecta en las misas de la parroquia, o nuestros estipendios de las misas de acción de gracias o difuntos. Revisemos la manera de nuestras celebraciones, si las fiestas de 15 años, las colaciones, las despedidas de fin de año, desfiles o presentaciones artísticas, llevan la marca de Jesús o el estilo mundano de ostentación y lucimiento. Revisemos nuestro modo de proceder, si se queda en palabras bonitas sobre la fe o se aterriza en generosidad práctica con quienes necesitan. Revisemos nuestras motivaciones, si están más allá de toda dependencia de las apariencias y del qué dirán, o se queda en un mero cumplimiento de las normas. Revisemos nuestra actitud ante los pobres, los niños de la calle, los indígenas, los campesinos. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai y Mariano.